¿Puedes oír eso? Cuando estamos juntos hay mucha vibra Con mi familia a mi lado Oigo alas de mariposas Cantándome como sinfonía Celebramos el son de la música Estaría chiquita ese beat El día de los muertos Así que ven, ven y baila conmigo Primera vez como mi familia Y que el ritmo nos lleve así El día de los muertos Siento los pasos de las Catrinas Me siento orgullosa de ser latina Somos presente y somos pasado Somos familia, vamos a durar El día de los muertos A disfrutar Cantándome como sinfonía Celebramos el son de la música Estaría chiquita ese beat El día de los muertos Así que ven, ven y baila conmigo Ven y baila conmigo Y que el ritmo nos lleve así El día de los muertos Es en el día de los muertos Lo que he enseñó se llama Lo que he enseñó No, 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 no